Luego de más de una semana de aferrarse a la vida, finalmente falleció esta madrugada Miguel Sosa Esquen. Él había sido atacado presuntamente por Felicita Romero Palas, su ex pareja en el departamento de Tumbes, quien aparentemente en medio de un confuso hecho, le arrojó combustible y lo prendió en fuego. Miguel Sosa quedó con el 85% del cuerpo quemado, y tras su traslado al Hospital 2 de Mayo en Lima y tras permanecer en cuidados intensivos durante varios días, finalmente falleció. La familia sospecha que Romero Palas tuvo un cómplice que le ayudó con este asesinato. Lo ha ardido con gasolina, pero eso no, esa es otra persona que hay metida ahí, que ella sabe la mujer esa, quién es el debido que lo ha hecho. Quiero que hable la verdad, que hable la verdad quién es. Eso es lo que yo pido a la justicia. Miguel Sosa, padre de un menor recién nacido y de un adolescente de 14 años, fue trasladado a la morgue central de Lima para las diligencias correspondientes. Estas son las palabras de un padre desconsolado, que ha perdido a su único hijo y que ahora tendrá que hacerse cargo de sus dos pequeños nietos. A mí me duele demasiado lo que me pasa a mi hijo, y el único hijo que he tenido, pero nunca pensaba lo que le iban a hacer a mi hijo, es esta desgracia que ha pasado. Mientras todo ello ocurre, en Tumbes ya fue detenida Felicita Romero Palas, a quien la familia de Sosa espera se le imponga prisión preventiva por este aparente homicidio. El juzgado representado por Carlos Muñoz Alcas ya solicitó nueve meses de prisión preventiva. Sin embargo, la audiencia que estaba programada para el miércoles 8 de mayo fue postergada. Todos sus familiares piden justicia para que este hecho no quede impune. Justicia, por favor, para mi primo. Que le den cadena perpetua a esa mujer. Que este hecho, esta muerte no quede impune. ¡Suscríbete al canal!